Hoy vamos a ver la replicación remota. ¿Qué es la replicación remota? La replicación remota básicamente es copiar datos de nuestro NAS en otro NAS o en otro servidor, es decir, hacer una copia de nuestros datos en una ubicación distinta de la nuestra, porque nosotros podemos tener el NAS muy bien configurado con un sistema RAID, con una copia redundante de datos, podemos tener además copias de seguridad aparte del NAS en un pendrive, lo podemos tener en un disco duro externo, podemos tener un montón de copias, pero generalmente esas copias las tenemos siempre en el mismo sitio que el NAS, en nuestra oficina o en nuestro hogar. ¿Qué ocurre? Que en caso de tener un accidente grave, como podría ser un incendio, una gran inundación o, por ejemplo, que entrasen unos ladrones a la oficina o a nuestra casa y nos robaran todos los equipos informáticos, es decir, nos robaran el ordenador, el NAS, los discos duros, los pendrive, la impresora, todo. En ese caso perderíamos todos nuestros datos. ¿Qué es lo que ocurriría? Que tendríamos una pérdida total e irreparable. Esto es muy importante sobre todo en tema de empresas. El perder nuestras fotografías y nuestros vídeos es algo muy importante, pero imaginaros un despacho de abogados, un despacho de ingeniería, una gestoría, que hagan copias de seguridad y las tengan en la misma oficina. ¿Qué ocurriría en un caso de estos? Pues que perderían todos los datos, todas las carteras de clientes, la facturación, la contabilidad, todos los proyectos y eso abocaría casi seguro al cierre de la empresa. Está estudiado que todas empresas que tienen un fallo crítico informático, como el que acabo de describir, casi el 100% en un plazo medio acaban cerrando. Por lo cual es muy importante tener este tipo de copia de seguridad. En el caso particular podemos acudir a un amigo, por ejemplo si tenemos otro amigo que tiene un NAS, lo que podemos hacer es que nos ceda parte de su espacio y nosotros cederle parte del nuestro y de la manera que ahora voy a explicar, la parte más importante nuestra, que puede ser las fotografías y los vídeos personales y nuestros documentos personales, copiarlos en ese otro NAS. De tal manera que, en caso de pérdida, siempre podamos recuperarlos. ¿Qué es y en qué consiste? Vamos a verlo. Nosotros tenemos nuestro ordenador, nuestro equipo y nuestra red en nuestra casa o en nuestra oficina. ¿Y qué es lo que haremos? Copiaremos las carpetas que consideremos importantes en otro ordenador o en otro NAS o en otro servidor, ya sea propio o alquilado o de un amigo, de manera que todas esas carpetas, todos esos ficheros estén replicados en una ubicación distinta a la nuestra. También como podéis ver, dentro de una oficina, dentro de una misma red o en un hogar, podemos hacer una copia de seguridad de todos los ordenadores que hay y de todos los sistemas en un NAS. centralizar todas copias de tal manera que, si ese ordenador tuviera algún fallo, todos los datos estarían salvaguardados en nuestro NAS. Otra manera sería que, una gran empresa, todas oficinas y todos los datos que tienen allí, diariamente o cada cierto tiempo, se van replicando o se va haciendo una copia de seguridad en una oficina central o en un servidor central. Y, generalmente, este servidor suele estar siempre muy bien protegido contra incendios, terremotos y cualquier adversidad. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, como de costumbre, abrimos nuestro navegador y lo primero que tenemos que hacer es configurar el servidor. Así que vamos a Backup y aquí vamos a configurar lo que es el servidor. Por defecto, la copia de seguridad RSync se hace a través del puerto 973. Podemos dejar este puerto o, como de costumbre, podemos cambiarlo. Aquí lo que le estamos indicando es si nuestro ordenador es el que realiza la copia o en el que se realiza la copia. Es decir, si lo que vamos a hacer va a ser los datos de nuestro NAS copiarlos en otro NAS en remoto o, al revés, los datos de ese NAS que está en otro sitio copiarlos en el nuestro. Esta sería la primera opción. Sería activar la copia de seguridad desde servidor remoto en equipo local y aquí sería el caso contrario. Pondremos un nombre de usuario, una contraseña y le daremos a aplicar. Esto es lo mismo que lo anterior pero haciéndolo en tiempo real. Es decir, sería como una especie de Dropbox. En el momento que nosotros modificamos un archivo en nuestro NAS, en la carpeta que le hemos indicado que tiene que replicar, en tiempo real automáticamente se replicaría en el otro servidor. Como veis, aquí también se puede configurar el ancho de banda de subida y el ancho de banda de bajada para no tener problemas con la velocidad de nuestra red. Y finalmente aquí colocaremos la contraseña que elijamos. Aquí como podéis ver, podemos decir que pueden replicar cualquier conexión o solo las de una lista que le asignemos. Y esto que pone aquí máquina del tiempo sería el Time Machine de Apple, que ya lo expliqué en otro capítulo y que lo han metido aquí. Bueno, pues una vez que tenemos configurado ya, tanto el NAS que emite como el que recibe, es decir, el NAS que va a hacer la copia de seguridad, como el NAS en el que se va a realizar la copia de seguridad, ahora tenemos que configurarla. Vamos al primer caso. NAS a NAS le daríamos a crear un trabajo de replicación y ¿qué nos pide? Pues por ejemplo, un nombre. Pues aquí, por ejemplo, colocamos de nombre MacHossan, el nombre que queramos para recordarlo. Ahora aquí en sitio remoto, lo que nos va a pedir es los datos del servidor con el que nos vamos a conectar. Pues colocaríamos la dirección. En este caso, esta sería la mía. Siempre, evidentemente, tiene que ser la IP pública, para lo cual utilizaremos un servicio de INDNS, no IP, o el propio servicio que nos ofrece QNAP a través de MyQNAP Cloud o cualquiera de los servicios que ofrece. El nombre de usuario que hayamos puesto y la contraseña que hayamos configurado. Y aquí el puerto, si no lo hemos tocado, lo dejamos como está y si hubiéramos cambiado el número de puerto, el que hayamos puesto. Y le damos a probar, prueba. Como veis pone éxito, es decir, ha conseguido conectar con éxito. Si hubiera algún problema de contraseña, de usuario, aquí daría un error. Pues le damos a aplicar. Y ahora ya es tan fácil como elegir la carpeta en origen y la carpeta en destino. Como vemos aquí, este es mi NAS en casa, del que voy a hacer la copia de seguridad. Entonces he creado una carpeta que se llama trabajo, y dentro hay otra carpeta que se llama prueba, con varios ficheros. Ya los veis. Podríamos hacerlo con la carpeta multimedia, con la de las fotografías, la de los vídeos, la que queramos. Y lo vamos a replicar en otro NAS, que está su estructura. Y lo vamos a replicar en USB. En USB, en la carpeta que se llama Replicación Mac Hossan. Evidentemente podemos hacerla donde queramos, crear una carpeta, lo que queramos. Como vemos, aquí, en Replicación Mac Hossan, no hay nada. Vamos a ello. Pues aquí, en carpeta de origen, le decimos nuestra carpeta de origen, que en este caso va a ser trabajo. Y en la carpeta destino, aquí aparecen las carpetas que tenemos en el otro NAS, pues hemos dicho que en USB, en Replicación Mac Hossan. Y ya está. Ahora le damos a Añadir. Aquí nos dice el espacio que hay disponible. Le damos a Añadir. Y como veis, ya se ha creado. Ahora podemos configurar un poquito cómo va a ser esta transferencia de datos. Le damos aquí a Opciones. Y aquí nos dice, si queremos hacerlo a través de un puerto cifrado, activar la compresión de archivos, para que la transferencia se haga más rápido, que sea una copia incremental, para que una vez que se realiza la primera copia, no tenga que volver a copiar todo. Aquí, si queremos eliminar los archivos extra en el destino remoto, es decir, si borramos en el origen algún fichero que no se borre en el remoto, aquí administrar eficientemente los ficheros dispersos, y esto que es una opción más típica de Windows, y aquí, como antes, la transferencia máxima para no quedarnos sin ancho de banda. Le damos a Aplicar. Y aquí ahora viene lo más importante. Es cómo vamos a replicar. Es decir, le decimos que lo replique ahora y luego habrá que hacerlo de manera manual. Si son datos muy importantes, como he dicho, en una oficina, le podemos decir que se haga la copia todos los días. Aquí le podemos decir que se haga, por ejemplo, a las 4 de la mañana, para que no interfiera en la red. Si son menos importantes, hacemos la copia semanalmente, el lunes, el martes, el día que queramos, a la hora que le digamos, cada mes, o si son muy importantes, que se replique cada cierto tiempo, cada 12 horas, cada hora, como queramos. Entonces elegimos, por ejemplo, Replicar ahora, y le damos a Aplicar. Y aquí, aunque le hayamos dado a replicar, por ejemplo, por la noche, pues como lo vamos a ejecutar por primera vez, le diríamos Ejecutar copia de seguridad inmediatamente. Le damos a Aplicar, y como veis, ya está replicando. Ya ha empezado. Ya ha terminado. Realmente había muy poquito que replicar. Y también dependerá mucho de la velocidad de subida que tengáis. Aquí, si le volviéramos a dar, volvería a hacer una replicación de manera manual, y aquí volveríamos a configurar los datos que hemos configurado antes. Ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Como vemos, en el destino, como vemos, aquí en USB, Replicación Mac Hossan, ha creado una carpeta que se llama Prueba 212, y ha copiado los archivos que teníamos en el origen. Le ha costado poquito porque no eran muchos datos. Ahora vamos a ver qué ocurre con el otro tipo de replicación. Con R-Sync. R-Sync básicamente es lo mismo. Sería lo mismo, pero en MEDE, de NAS a NAS, R-Sync es un protocolo que se utiliza desde hace mucho tiempo, y se puede utilizar bajo Windows, bajo Linux, bajo muchos sistemas operativos. Aquí lo que podemos hacer es lo mismo, pero en vez de con un NAS, pues le diríamos, aquí lo mismo, le daríamos el nombre, la dirección del sitio remoto, carpeta origen, destino, no lo voy a hacer porque es exactamente lo mismo. Y este sí que me interesa más. Esta sería una replicación en tiempo real. Sería igual que lo que hemos hecho hasta ahora, pero en vez de tener que decirle que se replique a tal hora o tal día, está permanentemente en escucha. Es decir, sería como funciona Dropbox. En el momento que modificamos un archivo, automáticamente se cambia en el otro sitio. Y se puede hacer a través de RTRR, que quiere decir replicación en tiempo real, y también admite el protocolo FTP. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Igual que antes, le damos a crear un trabajo de replicación. Le damos a siguiente. Y aquí nos dice cómo queremos replicar. Nos da muchas opciones. En qué dirección queremos. Sincronice los archivos de una carpeta local a una remota. Es decir, desde nuestro NAS a otro que estaría en otro sitio distinto. Carpetas remotas o locales. Es decir, sería dentro de nuestro NAS, dentro de nuestra red, sería copiar una carpeta en otro sitio. Aquí sería para hacer una copia en una unidad externa. Es decir, en un disco duro externo. Y aquí, pues como una mezcla. Esto ya como queráis. Evidentemente, si elegimos esta opción en un disco duro externo o esta opción, en el caso que he comentado antes, de un incendio o de un robo, seguiríamos perdiendo todo. Por lo cual, a mí me interesa la primera opción. Entonces le damos a siguiente. Una cosa que es muy importante es esta de aquí. Que tienen que estar las dos máquinas, los dos servidores, en la misma hora. ¿Por qué? Porque eso se hace a través de un servidor NTP, que es un servidor que básicamente lo que hace es decirle al NAS qué hora es. Esto porque es muy importante. Porque si mi NAS modifica un archivo y le da la orden al otro NAS de que la ha modificado a las 5 y 21 minutos, si el otro NAS no está ajustado en hora y tiene otra hora distinta, no serán capaces de coordinarse porque nunca sabrán en qué hora están cada uno. Y nos dará error. Por lo cual, es importante que esté bien configurado el servidor NTP. Bueno, pues marcamos la primera opción y le damos a siguiente. Ahora vamos a configurar como antes, el host remoto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues igual que antes, colocar la dirección. Aquí, el tipo de servidor a través de FTP o a través de este servicio. Podemos elegir cualquiera de los dos. Si elegimos el FTP, nos pondrá el puerto FTP y si no, nos pondrá este puerto. También podemos activar la conexión segura y aquí la contraseña que hayamos puesto. Le damos a siguiente. Ah, bueno, y se me olvidaba. Y aquí, la velocidad de transferencia para no quedarnos en ancho de banda porque este sí que va a ser en tiempo real. No es como antes que le podemos decir que lo haga por la noche. Y igual que antes, le damos a probar. No le dice que ha habido que la prueba la ha hecho bien y con una velocidad de un mega por segundo. Mil kilobytes pues es un mega por segundo. Entonces, como la prueba ha sido satisfactoria, le damos a siguiente. Y ahora igual que antes, carpeta de origen local. pues vamos a poner la misma que antes para que lo veáis. Trabajo. Carpeta remota. USB. Replicación Mac Hossan. Aquí podríamos añadir más carpetas. Le damos a siguiente. Y ahora aquí, aquí lo que nos pide es si queremos la sincronización en tiempo real o programarlo. ¿Vale? Le vamos a decir que en tiempo real. Y le damos a siguiente. Ahora nos dice qué nombre queremos darle a la tarea. Si tenemos varias carpetas replicándose, pues un nombre significativo para recordarlas. Siguiente. Nos hace como un resumen. Y siguiente. Vale. Finalizado. Y ahora veis, aquí está habilitado. Es decir, está haciendo ahora mismo la replicación. Desde aquí lo podríamos pausar o parar. Entonces, como veis, aquí tenemos los mismos archivos que aquí. ¿Lo veis? Son los mismos. ¿Lo veis? Pero, ¿qué ocurre si yo ahora aquí borro uno? Por ejemplo, este fichero de Excel. Le decimos que sí. Ya lo ha borrado. Vamos a ver qué ha ocurrido en el otro sitio. Como veis, el fichero de Excel ha desaparecido. Lo mismo si aquí yo añadiera uno, no lo voy a hacer. Automáticamente se replicaría en el otro sitio. Es decir, es una especie de Dropbox y es de una gran seguridad porque en el momento que cambiemos un fichero en las carpetas que nos interese replicar, automáticamente en tiempo real se replicarán en el otro sitio. El inconveniente es que nos restará velocidad a la red porque cada vez que cambiemos un fichero lo replicará en el otro sitio. Si no es algo muy urgente, podemos decirle que la replicación la haga por la noche cuando no estamos trabajando o cuando no utilizamos la red y de esa manera no interfiere en nuestra red doméstica o nuestra red de la oficina. Y ya está. Como veis es muy sencillo y muy útil. Aquí hay más opciones que serían las siguientes. Ahora nos queda esto. ¿Esto qué es? Si nosotros no disponemos de otro NAS o de un amigo sí que podemos comprarla. Es decir, podemos ir a Amazon, a Elephant, a Sims 4 y alquilar espacio. Tenemos que ir a Amazon y darnos de alta, contratarlo y aquí meteríamos los datos. Y se haría de la misma manera que haríamos un trabajo de replicación y meteríamos los datos de Amazon. Y External Backup, ahora no lo voy a explicar, pero como podéis ver es para lo mismo, replicarlo, pero en un USB o en un disco duro externo. Pues con esto ya está todo. Espero que como siempre os haya ayudado y sobre todo si tenéis alguna empresa no descuidís los datos. Un saludo. Adiós. ¡Gracias!